Quiero agradecerlo primero a la Asociación de Archiveros de Andalucía por invitarme y lo que voy a contar es desde un punto de vista más institucional con lo que tiene de bueno y también con los pros y los contras. ¿No? Quería aclarar una cosa, bueno, un par de cosas. Una que llamamos archivo web y normalmente lo hacen los bibliotecarios, no los archiveros. Entonces, en el mundo del archivado web hay archivos que están muy implicados, pero en general son las bibliotecas las que han asumido un poco el papel de archivar la web. Y, por otra parte, estaba oyendo, bueno, aquí han salido un montón de ideas y decía Isabel que me estaba poniendo un poco nerviosa porque surgen muchas cosas efímeras, ¿no?, que en realidad lo que nos entra es como la tensión y el estrés de que habría que guardarlo antes de que desapareciera. Y se hablaba también de Google y siento decir que Google no conserva. O sea, en Google encontramos lo que está. Si la fuente desaparece, Google no te lo va a enseñar. Con lo cual, es un poco un espejismo a veces, ¿no? Entonces, si desaparece el sitio, Google te enseña una caché un tiempo y a partir de otro, a partir de un momento determinado ya no está disponible, ¿no? Bueno, yo he puesto entre interrogantes lo del archivo digital o audiovisual hecho realidad, que estaba un poco como subtítulo, era el pie que me daban. Pero ya veremos un poquito por qué pongo esos interrogantes, hasta qué punto es una realidad, ¿no? Y quería empezar hablando de la edad oscura digital. Es que se ha hablado mucho de la edad oscura digital. Vinton Cerf, que se considera uno de los padres de Internet, lleva hablando de los peligros de que estemos viviendo una edad oscura en cuanto a lo digital. Y, desde luego, desde el punto de vista personal y de las dificultades que tenemos para guardar los documentos digitales, los nuestros, los personales, alguno ya se habrá encontrado con un agujero negro en su vida, de que no ha podido recuperar películas, fotos, etcétera, o archivos o documentos. Pero yo quería hablar un poco de ese agujero, digamos, lo que podemos hacer para evitar que ese agujero crezca. Lo que es una realidad es que existe y, cuando pasen unos años, veremos que hemos estado viviendo, de alguna manera, una edad oscura digital. O sea, que hay muchísimas cosas que habremos perdido para siempre con el paso del tiempo. Entonces, bueno, me remonto un poco a lo que decía Óscar, los orígenes. Esto se remonta, voy a poner un poco en antecedentes el proyecto. En el año 96, Internet Archive, que es esa especie de templo que el fundador, Brewster Kale, este señor con pinta de científico loco, es el fundador de Internet Archive, pasó por allí y dijo, uy, se parece a nuestro logo, voy a comprarlo. Entonces, es como un templo del saber y este señor desde el año 96 se ha dedicado a guardar la web mundial con el propósito de hacer la gran biblioteca de Internet para todo el mundo. Una biblioteca abierta y de acceso público. Esa es la interfaz de acceso de Internet Archive en el que se ve, no sé si se ve, que pone acceso a 360 billones de páginas web en Internet. Y luego ellos, además, tienen aquí unos logos, no se ve muy bien, pero guardan fotos, juegos de ordenador, audiovisuales, música, etc. Bueno, pues ese es el inicio del archivado web. El año 96 en que se funda Internet Archive. Hay también algunas otras instituciones, principalmente bibliotecas, la Biblioteca Nacional de Suecia empieza su proyecto de archivado web en esas fechas. Y en 2003 hay un hito importante en esta historia, que es una publicación de la UNESCO, que son las directrices para la preservación del patrimonio digital. Y ahí quiero destacar un par de…, cuatro ideas creo que he recogido. Los riesgos de pérdida de patrimonio. La UNESCO advierte de los riesgos de patrimonio documental en la red. La necesidad de tomar medidas urgentes, porque en realidad también los bibliotecarios, creo que los archiveros tenemos ese afán como etiquetador, catalogador, de que todo tiene que estar muy bien guardado, muy bien identificado. Entonces, a veces no emprendemos los proyectos hasta que no están muy bien diseñados. Y la UNESCO decía, mientras ustedes se piensan cómo hacerlo mejor, hemos perdido muchas cosas. Entonces, hay que ponerse manos a la obra como sea y ya iremos perfeccionando lo que hacemos. Y también llamaba a la colaboración entre todos los sectores, porque, claro, aquí estamos implicados los que guardamos, los bibliotecarios, los archiveros, a los encargados de preservar el patrimonio, pero también los editores, los ciudadanos, las instituciones públicas en general, incluso los gobiernos. Porque decían, hace falta legislar si queremos preservar esto con ciertas garantías. Y en ese mismo año se funda el Consorcio Internacional para la Preservación de Internet. Entre los fundadores está precisamente Internet Archive, está la Biblioteca y Archivos de Canadá, la Library of Congress, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Nacional de Australia, la Biblioteca Británica, los suecos, los islandeses, todos los nórdicos, los finlandeses, los noruegos y los daneses. Como decía Óscar, los nórdicos siempre se han apuntado a esto, además muy comprometidos. Y hoy ese consorcio lo forman más de 45 países. La misión de las bibliotecas, si alguien ha estado, esa es la sala de lectura de la Library of Congress, la misión de la biblioteca ha sido siempre la preservación del patrimonio documental desde los comienzos de su historia, pero claro, ¿qué pasa cuando lo que nos encontramos es digital? Entonces, bueno, por supuesto, las bibliotecas han guardado CDs, DVDs, formato electrónico, pero claro, cuando está en la red, cuando está en línea, es otro cantar. Entonces, en 2009, la Biblioteca Nacional de España entendió que, como otras bibliotecas nacionales habían empezado por este camino, tenía que ponerse manos a la obra. Y en ese momento, que no teníamos recursos, ni herramientas, ni conocimientos para abordar un proyecto de esta entidad, decidimos optar por ponernos en comunicación con el Internet Archive, que es una fundación sin ánimo de lucro, para que ellos nos hicieran recolecciones de la web española. Y lo primero que hicimos fue contratar con ellos recolecciones masivas del dominio.es. Así que, entre 2009 y 2013, han estado vigentes un par de contratos con Internet Archive, en cuyo marco se han realizado ocho recolecciones masivas del dominio.es. A nosotros, al principio, la primera tardó tres semanas en recolectar todo el dominio.es. Nos pareció muchísimo, hasta que nosotros hemos hecho la primera con nuestros recursos y tardamos tres meses. Entonces, y luego también hicimos dos recolecciones selectivas. Luego explicaré qué tratamos, como es imposible guardarlo todo, como se pueden imaginar, pues tratamos de combinar una doble estrategia, la recolección masiva del dominio.es, con todo lo que contiene, incluido lo que mucha gente podría considerar basura, que de esto se podría hablar, y dos recolecciones selectivas, que es un modelo que siguen la mayoría de las bibliotecas que hacen esto, seleccionando determinadas cosas que luego explico cuáles. En total, de ahí surgieron 111 terabytes de información que en 2014, creo recordar, se trasladaron a la Biblioteca Nacional de España. Y en ese mismo año, ingresamos en el IPC, somos socios miembros del Consorcio para la Preservación de Internet. Al hilo de esto, y enlazando con lo que decía la UNESCO de la legislación, esto resulta así como muy institucional y muy… un poco pesado, comparado con las cosas tan creativas y tan bonitas que hemos visto antes. Pero, claro, nosotros la herramienta que tenemos para preservar el patrimonio documental es el depósito legal. El depósito legal ha sido la herramienta de las bibliotecas para construir el gran patrimonio. Y en España, desde que se fundó la Biblioteca Nacional en 1612, con un privilegio real para que los impresores depositaran hasta el reglamento del año 57, que no era más que un reglamento que ha estado vigente hasta el año 2011, gracias a eso, aparte de donaciones o incautaciones y de monasterios y cosas así, la mayor parte, el grueso, el volumen del patrimonio que hoy tiene la biblioteca ha entrado por depósito legal. En 2011, cambia la ley, había cambiado el mundo editorial también y, por primera vez, se establecen que los sitios web fijables o registrables, cuyo contenido puede variar en el tiempo y sea susceptible de ser copiado en un momento dado, es objeto de depósito legal. Esto ha sido un hito importante para nosotros y, además, hay muchas bibliotecas en el mundo ahora mismo que, al no tener una legislación de este tipo, pues tienen dificultades. Y esa misma ley, que era para el depósito legal en general, era una nueva ley de depósito legal que por primera vez contemplaba los documentos en línea, indicaba el camino de que había que hacer un real decreto, es decir, un desarrollo legislativo posterior más concreto por el que se regulase cómo depositar las publicaciones en línea, cómo hacer el depósito legal de las publicaciones en línea. Bueno, ahí el objeto de depósito legal que se establece ha sido un camino muy largo, porque la tramitación de este tipo de textos legales es muy complicada, y mucho más en el caso de algo tan nuevo, porque ha habido que explicar mucho por qué no hemos establecido unos límites más fijos, por qué no hemos hablado de formatos, por qué no hemos hablado de límites geográficos. Entonces, todo esto es muy complicado de explicar y el objeto del depósito legal en realidad es todo. No hay muchos límites. Tal y como dice el Real Decreto, es todo lo publicado en línea que condena patrimonio bibliográfico, sonoro, visual o audiovisual de las culturas de España. Y claro, sin importar lengua, ubicación del servidor o dominio, porque nos preguntaron, por ejemplo, que por qué no en las lenguas oficiales del Estado, pero es que si tenemos una web en Bable, consideramos que eso puede ser patrimonio documental. Es que si tenemos webs sobre turismo o gastronomía de la comunidad valenciana, pero en holandés, para turistas holandeses, eso podría ser considerado patrimonio. En fin, en realidad lo que quisimos era dejarnos un poco libres las manos, en manos precisamente de los archiveros, de los bibliotecarios, de los documentalistas, que a lo largo de la historia han sabido qué es el patrimonio y qué han tenido que guardar. Entonces, eso nos dejaba un poco las manos libres para poder guardar lo que en cada momento nos pareciera que era patrimonial. Por supuesto, la ubicación del servidor, porque podemos tener una plataforma de libro electrónico, pero está en Luxemburgo el servidor y el dominio tampoco era un límite. Ya sean de acceso a libros restringidos, bueno, aquí tendríamos que entrar, si luego quieren me preguntan cómo se depositan las obras que se compran, las que son de pago o las que están protegidas por usuario y contraseña, sí estarían excluidos los correos, las redes privadas y los archivos de datos personales. Es decir, es todo lo que decidamos, digamos, los documentalistas, por así decir, de los centros de conservación de la Biblioteca Nacional y de las bibliotecas autonómicas que tienen competencias en materia de depósito legal, que es patrimonio, debería ingresar en estos centros de conservación, siempre y cuando no sea comunicación privada, no sean intranets y no sean datos personales. La exhaustividad pues está descartada, es imposible. Ya quisiéramos, intentamos guardar lo más posible, pero la exhaustividad es imposible. Y entonces son los centros de conservación los que seleccionan. Esto ha supuesto otro cambio, porque para hacer el depósito legal los editores llegaban con sus libros, se entregaban tres, ahora dos, dos ejemplares, que se llevaban a las bibliotecas depositarias del depósito legal. Ahora los editores nos preguntan, ¿qué tengo que hacer para depositar mi obra? Que la he colgado en internet. No, no, usted no tiene que hacer nada, yo se la voy a pedir. Claro, el asunto es que, como no podemos con todo, tratamos de no desechar nada, pero no podíamos dejar que, digamos, un impulso de depósito voluntario nos bloqueara de coger volumen y corpus documentales que quizás son prioritarios, ¿no? Entonces, ¿cómo se archiva la web? Yo siempre pongo este robotito, no es ese robot. La web se archiva con un robot, es decir, con un software que se llama Heritrix, que es una invención de Internet Archive, en realidad, pero es un software gratuito, que se guarda en un formato que ya es un formato ISO, es un formato normalizado por ISO, que es el formato WARC, de Web Archive. No sé si se ve ahí, si se ve, ¿no? Y se recupera a través de otra herramienta, que es de código abierto, que es la Open Wayback. Si han visto la pantalla inicial de Internet Archive, ponía Wayback Machine, ¿no? Es como la máquina que me lleva al pasado, de hecho, el botón dice Take me back, ahí que hablábamos del pasado y del futuro, ¿no? Llévame al pasado, pues esa herramienta se ha puesto un código abierto precisamente por el consorcio para la presentación de Internet y es la herramienta que se usa para recuperar lo que el robot guarda, que lo guarda en un formato WARC, que es como si fuera un texto plano para que se hagan una idea y luego con Open Wayback se recupera y se ve como si fuera la web viva, si entran en Internet Archive y lo consultan, ven cómo es. Y en 2014, bueno, desde que nosotros ingresamos en el IPC, estuvimos barajando qué posibilidades nos ofrecía la comunidad archivera internacional para adoptar unas herramientas que nos permitieran a nosotros hacer esto por nosotros mismos sin tener que depender de Internet Archive ni de nadie más, ¿no? Y en 2014 adoptamos un sistema que se llama Internet Archive Suite, que en realidad es una creación de los daneses, los daneses se lo inventaron, es de código abierto y ahora lo usan los franceses, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Nacional de Dinamarca, la austríaca y nosotros para rastrear y archivar la web. Con esto llevamos a cabo un modelo mixto de recolecciones. Por una parte, masivas, como decía, nuestra web, bueno, nuestra web no, el dominio.es tiene en torno a 1.800.000 dominios a día de hoy y en 2016, bueno, como se imaginarán también, en 2014 empezamos a tener esa herramienta, pero pudimos hacer recolecciones selectivas. Luego explicaré cómo empezamos, que empezamos precisamente por un archivo fotográfico. Empezamos con una web y poco a poco fuimos creciendo. El almacenamiento que a todo el mundo le parece lo más complicado, en realidad, bueno, hace falta tener almacenamiento y disponer de él, pero lo más costoso es crear una infraestructura que rastree, porque para rastrear la web y guardar mucho necesitas tener muchos servidores virtuales funcionando en paralelo, necesitas una velocidad de internet para la descarga y, bueno, esto fue lo que más nos costó. Ahora explicaré que sin la colaboración de algunos agentes como red.es, esto no hubiéramos podido hacerlo. Entonces, en 2016 hicimos la primera recolección masiva del dominio.es y guardamos 29 teras, tardó tres meses. Y en 2017 hemos guardado 41, más o menos barriendo aproximadamente lo mismo, creo que en 50.000 dominios ha variado el dominio.es del año pasado a este y tardamos menos. Eso quiere decir que nuestra infraestructura ha mejorado sustancialmente desde entonces. Y a la vez tenemos un panorama de recolecciones selectivas. Hacemos recolecciones por evento. Esto, además, no nos lo hemos inventado, es como funcionan muchas, la mayor parte de las bibliotecas que hacen archivado web. Hacemos recolecciones de evento y puedo ponerles algunos ejemplos, como la muerte de Adolfo Suárez, la abdicación del rey Juan Carlos, elecciones generales. Siempre que hay elecciones generales, locales o autonómicas, guardamos la web. Europeas también. De hecho, pues hay partidos políticos que no tienen representación parlamentaria y sus webs desaparecen. Creo que el partido de los jubilados se presentó a unas elecciones europeas y ya no existe. Entonces, ese tipo de contenido, pues, es el que estamos guardando. De elecciones locales y autonómicas, esta versión del correo es especialmente curiosa por el titular. Esto es del 22 de mayo de 2015, ¿no? Entonces, luego la historia ha evolucionado de otra forma, ¿no? Los atentados en Cataluña. Esto también me llevaría a explicar que tenemos una colección de emergencia que se lanza inmediatamente cuando ocurre algo repentino y grave. Desgraciadamente no teníamos esto cuando pasó lo del Prestige y algunos otros acontecimientos así. Pero cuando se produjeron los atentados en las Ramblas y en Cambrils, me parece que la recolección se lanzó como a las nueve de la noche. Así que no estaba muy seleccionada, porque luego explicaré que hay que pulirla, que hay que elegir, que tiene un trabajo para que esto funcione correctamente. Pero sí que tenemos un paquete como de emergencia que tiene protección civil, bomberos, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Casa Real, el Congreso de los Diputados, Moncloa, bueno, un montón de organismos públicos también, y cabeceras de prensa, la televisión, los principales medios de televisión, para captar un poco el primer impacto de algún evento así importante. Y este en concreto es la cuenta de Twitter de los Mossos Escuadra, del 17 de agosto, y no sé, aquí no pone la hora, pero es de muy poco después de los atentados. De hecho, se ve que dicen que si está alguien por la zona, que no cojan transporte público, en fin, hay como avisos muy inmediatos y muy relacionados con lo que acababa de pasar. Y luego tengo este caso curioso, nosotros tenemos una colección que se llama Política Catalana, que empezó con la consulta del 9N, surgió entonces una colección de eventos que llamamos del 9N, y luego aquello evolucionó y se acabó convirtiendo en una colección prácticamente temática de Política Catalana. Y con toda la convocatoria del referéndum y todo el movimiento que ha habido secesionista desde hace ya, en los últimos meses, realmente la hemos mantenido así, tiene etiquetas, pero se llama Política Catalana. Y ahí hemos estado guardando, andamos corriendo, además, detrás de las webs que van desapareciendo, que van cerrando los jueces. Entonces, esta página del referéndum.cat es del 8 de septiembre, tenemos esta captura del 14 de septiembre, cuando ya fue intervenida por la Guardia Civil, y luego, aquí no se ve por qué en el recorte no aparece, se llaman fans de Mariano Rajoy, montaron este contenido en esta web, que se llama marianorajoy.cat. Entonces, ese mismo contenido se migró a otro sitio y todo esto lo hemos ido guardando. Es un ejemplo de lo que hacemos. Dime. ¿Y también hacéis copilación por los hashtags? Sí, 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 guardamos los hashtags, sí. Y en algunos casos nos resulta difícil ir detrás. Yo cuento que tengo gente en el equipo que casi no se puede duchar pendiente de dónde están las noticias, en qué webs y en qué radios, para luego meterlas y capturarlas. Entonces, andamos detrás de eso, obviamente se nos van a escapar muchas cosas. Pero creo que tengo por ahí una captura, no fui a mirar cuántas webs tiene metidas la colección ahora mismo y hace unos meses tenía como 180 y ahora tiene 1.300. Entonces, bueno, luego explico un poquito más eso. Temáticas. También nosotros tenemos colecciones por temas. Estas que salen aquí, las primeras, están vinculadas con colecciones de la biblioteca. En principio, la Biblioteca Nacional de Francia, por ejemplo, ocurre igual. Los especialistas que mantienen colecciones sobre un fondo especial o manuscritos incunables y raros, ahí con el nombre fondo antiguo, o de música y audiovisuales o de bellas artes, de los tres hay departamento específico en la Biblioteca Nacional de España, son los indicados para seleccionar contenido en línea que guardar sobre esos temas. Entonces, hemos creado lo que nosotros llamamos, el documentalista que se ocupa de esto se llama conservador web. Aquí ya empezamos a meternos al terreno de los museos. Pero bueno, en inglés se llama web curator, nosotros los hemos llamado conservadores web. Entonces, por ejemplo, de música y audiovisuales, los bibliotecarios que conservan esta colección, por poner un ejemplo, siguen los festivales, los festivales de música, los festivales de cine y se dan los casos en los que hay festivales que un año tras año van machacando el contenido anterior. Entonces, si no guardas a tiempo ese contenido, al año siguiente, el festival del año pasado lo has perdido. Hay un montón de, bueno, puestos a pensar, realmente surgen ideas sin parar y al final te tranquilizas, porque como no puedes hacer todo, pues te tranquilizas. Pero de música tienen un proyecto sobre, llaman paisaje sonoro, que son audios de gente que recopila canciones y folclore de los pueblos y, digamos, de culturas de pueblos de España más pequeños, con más riesgo de desaparición. De gente que, igual que estabais contando, que volcaban fotos, pues gente que vuelca audios de su abuela cantando una canción que ya nadie más sabe en el pueblo, por ejemplo. Entonces, este tipo de contenido es especialmente crítico. En Bellas Artes encajarían, por ejemplo, las fotografías, porque el Departamento de Bellas Artes es también de cartografía y se ocupa también de la fotografía. Entonces, bueno, esos son los temáticos. Y luego en mi departamento llevamos lo que llamamos colecciones transversales. Pues tenemos una sobrepolítica nacional, hay una de prensa y televisión que corre a diario todos los días, pero, como se imaginarán, pues no puede ser muy amplia, porque el robot le tiene que dar tiempo a terminar en 24 horas. Entonces, si una recolección del dominio.es tarda tres meses, pues los servidores nos dan para lo que nos dan. Inicialmente esta colección tenía 23 semillas, semillas, luego explico, es la URL que se remete a partir de la cual recolecta. Ahora tenía 20 y tantas, ahora podemos tener 94, pero no podemos tener más, porque la capacidad de la infraestructura no da para que acabe en 24 horas. Y luego tenemos una de organismos públicos, otra sobre la Universidad Española. Nos quedan muchísimas, porque no tenemos especialistas y ahora andamos buscando la colaboración de entidades como la Universidad Española y el CSIC, para que nos ayuden a mantener colecciones sobre literatura, derecho, biomedicina o ciencia y tecnología, entre otras. O sea, que hay muchísimos bloques temáticos que no tenemos cubiertos. Y con las comunidades autónomas, que es con las que trabajamos, incluso para el desarrollo de la ley, estamos trabajando de manera conjunta para un, digamos, nosotros llamamos un depósito legal colaborativo. En el modelo de depósito legal físico, lo que nosotros llamamos depósito legal tangible, funcionaba cada comunidad autónoma, tenía sus competencias, ahora las sigue teniendo, pero no tiene mucho sentido replicar toda la infraestructura y que cada uno guarde su trocito, entre otras cosas, porque, salvo algunas plataformas que muy claramente están vinculadas de una forma geográfica a un territorio, hay muchas otras que no se sabe de quién son. Entonces, bueno, estamos trabajando con ellas para, digamos, con un mosaico que tiene zonas de intersección, poder cubrir lo más posible. Así que tenemos conservadores web y compartimos herramientas con los centros de conservación, con las bibliotecas autonómicas y regionales. Y, por último, tenemos unas recolecciones de riesgo. Aquí tenemos, y aquí hago una llamada, un llamamiento para que, si saben de algún sitio web que va a desaparecer, cuéntenoslo. Aquí tenemos un caso de fracaso, bueno, alguno más tenemos, pero que sepamos uno, que es la RTVE Valenciana. Justo estábamos poniendo en marcha nuestra infraestructura cuando estaban haciendo pruebas nuestros técnicos internamente y con la red de la administración. Así funciona, así funciona. Bueno, queremos que recolecte la televisión valenciana, que la van a cerrar, que hay una orden judicial para que se cierre. Cuando se consiguió abrir, cambiar los puertos del robot para que saliera fuera, recuerdo perfectamente el correo del técnico que me dijo, esta web no responde. La perdimos para siempre. Luego hemos intentado, pero claro, explícale tú a un juez que quiere lo que tiene ese servidor como patrimonio documental. Es casi como explicarle a Facebook, Palo Alto, California, la Biblioteca Nacional quiere ciertas páginas de Facebook como patrimonio. Entonces, ahora mismo tenemos problemas con Facebook porque lanza un captcha. Pudimos guardar algunas páginas de Facebook, pero de un tiempo a esta parte lanza un captcha, que es justo para que no entren los robots. Entonces, los sitios de Facebook que están en las colecciones temáticas no se pueden guardar. Bueno, el Archivo Histórico Minero era el caso que iba a explicar como nuestro primer caso. Supimos que el Archivo Histórico Minero, que tiene una colección de fotos enormes, de fotos de accidentes mineros, pero también antiguas, del trabajo en las minas, de todo el mundo, no solo de España, supimos, yo creo que por Twitter, que no tenía fondos para seguir. Y entonces, nos pusimos en contacto con ellos e incluso, bueno, yo creo que el inicio no fue ni en contacto con ellos. Metimos al robot esto para que lo guardase y luego supimos que, bueno, que no había cerrado. Ahora mismo no sé si sigue vivo o no, pero nosotros lo hemos estado recolectando y tiene un patrimonio fotográfico curioso y potente. A Freikipedia también, yo no sé, tampoco hemos vuelto a comprobar si ha cerrado, pero supimos que iba a cerrar y la recolectamos. Lo que pasa es que creo que en su web ya no había mucho contenido, había una despedida y poco más. Y luego Terra, Terra no sé si saben que cerró hace poco. De Terra tenemos unas cuantas capturas y esta, en concreto, es del 30 de junio, que creo que fue el último día que funcionó. Hoy, si ustedes teclean en la web terra.es, sale esa web de Movistar. O sea que ya Terra no tiene nada. Era una web generalista que fue muy potente en su momento. Hoy nuestro archivo web tiene 285 terabytes y sigue creciendo. Entonces, ¿qué eventos? Pues guardamos acontecimientos políticos, catástrofes, eventos culturales, muertes de personalidades relevantes, tragedias humanitarias. Eso es lo que se refiere a eventos. Y, claro, aquí tienes que pensar en el pasado, en lo que han hecho las bibliotecas en el pasado, mirando al futuro de nuevo. Porque, claro, hay que determinar la trascendencia y el interés que puede tener para el futuro algo. Por ejemplo, la Biblioteca de Dinamarca tiene recolecciones sobre Eurovisión. Para ellos es un acontecimiento social y público lo suficientemente vivo y llamativo como para guardar ese fenómeno social que Eurovisión genera. Yo no sé si sigue siendo, pero hubo una época en la que recolectaron cuentas de redes sociales y webs y blogs sobre Eurovisión. Entonces, bueno, esto al final hay una parte, tenemos nosotros ciertos criterios, todo el mundo nos pregunta siempre, y no hay criterios fijos, objetivos, establecidos por nadie de manera muy clara. Al final hay una serie de criterios generales, pero la subjetividad finalmente es inevitable también. Y también buscamos que sea un reflejo de la sociedad actual y del momento histórico. ¿Cómo se gestiona una colección web? Pues aquí era lo que estaba explicando antes, un conservador web, que es un bibliotecario, documentalista especializado en fuentes de información, es el encargado de seleccionar. Cuando estamos hablando de recolecciones selectivas, en las masivas, pues te descargas la lista completa del dominio.es, la troceas para que el robot se la pueda comer y la vas lanzando poco a poco, la vas lanzando poco a poco hasta que termina. Pero cuando hablamos de recolecciones selectivas, por ejemplo, sobre este tema de la política catalana, pues hay un conservador web, uno o más, dependiendo del caso, que tiene que seleccionar. Y pretendemos que no haya censura, que cubra todos los puntos de vista posibles, que todos los soportes y los formatos. Entonces, pretendemos que incluyan medios de comunicación, por supuesto, pero instituciones culturales, plataformas ciudadanas, organismos públicos, webs personales, asociaciones, blogs, páginas de Facebook, que no se guardan de momento, cuentas de Twitter, vídeos, incluso memes. Como sabrán, los memes es un fenómeno muy extendido y nosotros vamos también detrás de ellos cada vez que hay algún acontecimiento. ¿Qué criterios? Pues lo que se le ocurre a cualquiera es que tenga especial relevancia patrimonial. Eso solamente… No sé si se ve porque está en blanco. Bueno, no he elegido un color muy así. Que tenga una especial relevancia patrimonial y además pensando también en el futuro. Que contengan información pertinente para el tema del que se está hablando. A veces, aunque el tema coge un poco de costadillo, hay personajes públicos que empiezan a hablar en Twitter sobre un tema determinado. Y aunque no están relacionados con ello, pero ya saben que hay políticos que opinan de todo y empiezan a verter sus opiniones, que luego generan polémica. Y eso también procuramos guardar casi todo lo que tiene relación con algún evento. Es muy importante guardar lo que sabemos que tiene más riesgo de desaparición. Por ejemplo, las webs que puede cerrar un juez o que por su carácter son efímeras o tienen tendencia a desaparecer pronto. Portadas de periódico que cambian muy deprisa. O sea, que no me refiero solo a sitios web que puedan desaparecer, sino a contenido en la web que puede desaparecer deprisa. Publicaciones que no tengan versión impresa. Aquí me refiero a boletines, a otro tipo de publicaciones como más vinculadas a la publicación tradicional. Que durante un tiempo tienen doble versión, papel y electrónica, pero a partir de determinado momento dejan de tener versión en papel. Son de especial interés para nosotros. Como decía antes, las que son de actualización más frecuente y que muestren variedad de puntos de vista. Recuerdo, por ejemplo, que cuando se produjeron los atentados de Charlie Hebdo en París, la Biblioteca Nacional de Francia, en este ambiente de colaboración que hay dentro del IPC, nos pidió a todos los socios que propusiéramos webs con este contenido en nuestros respectivos países. Entonces, un poco corriendo de emergencia, porque también esto desaparecía pronto, hicimos una selección de contenido y no excluimos aquellos sitios en los que, por ejemplo, se defendía, pues se lo llevan buscando mucho tiempo, ellos lo han provocado, este tipo de otras opiniones, la otra parte. Nosotros hemos tenido también algún debate interno acerca de si los vídeos que circularon por la red cuando los atentados de las Ramblas, que todos los organismos públicos, las fuerzas de seguridad, no paraban de decir que por favor nos los difundieran, que era un contenido sensible, que había víctimas, que por respeto a... y dijimos esto lo tenemos que guardar, bueno, eso ha estado en la red, nosotros no podemos discriminarlo, nosotros no lo vamos a hacer rular, pero ha rulado y eso es un fenómeno que muestra cómo se comporta el usuario de Internet hoy. Entonces, al fin y al cabo, es un poco también un criterio como de preservación de un comportamiento que refleja cómo es la web hoy y lo que decía de la subjetividad que es inevitable. El conservador web no solamente selecciona, porque tienes que seleccionar, nosotros llamamos semilla, a la web desde la que parte el robot, porque no tiene por qué ser una cabecera de prensa, la cabecera de prensa será tal cual en la colección de prensa, pero si el objetivo de la colección es la abdicación del rey, habrá un especial en la prensa o en la televisión y esa es la semilla que a nosotros nos interesa para que el robot barra desde ahí hacia adentro, no hacia abajo. Y entonces es el conservador web el que tiene que elegir frecuencia, profundidad y tamaño para el rastreo. El tamaño, pues en algunos casos las recolecciones de prensa, el sitio que hemos querido guardar es tan grande que el robot tiene un límite de tamaño enteras y cuando llega a determinado límite se para. Entonces, en determinados medios de cabeceras de prensa hay que ampliar, bueno, cabeceras de prensa no solo cabeceras de prensa, también sitios web, hay que ampliar el límite porque llega al límite y se para. Y con la frecuencia también depende lo que decíamos de los festivales. En el caso de los festivales a lo mejor una recolección anual vale, pero en algunos casos hace falta recolectar los sitios una vez a la semana y en este caso y cuando se aproximan los acontecimientos, por ejemplo, unas elecciones o en el caso de Cataluña se van precipitando los acontecimientos, ni siquiera una recolección semanal nos vale. hay semillas que hay que recolectar pues cada dos días, a veces cada día porque hay una comparecencia en el Parlamento de Cataluña y una comparecencia en el Senado, entonces hay como que ir manejando todos esos parámetros. Luego hay que hacer control de calidad porque si no miramos que hemos guardado lo que queríamos guardar, pues no sabemos si lo preservaremos, lo primero es que se ha guardado. Entonces, hay veces errores, el robot no se lleva todo, por ejemplo, no guarda Javascript, no guarda Flash, sobre esto también se está trabajando para que la herramienta vaya recolectando la web según va evolucionando. Entonces, ahora explicaré con los vídeos, por eso lo del audiovisual, porque, digamos, tenemos bastantes problemas. Entonces, el conservador web, al final hay un trabajo, me preguntan, ¿no hay control de calidad automatizado? Bueno, el robot te da códigos de respuesta, este sitio web me ha dado un prohibido, este sitio web no deja entrar, ¿no? Un 403, bien, en esos casos yo tengo una pista de que me tengo que poner en contacto con los administradores del sitio web para que quite los impedimentos que, vamos, que impiden que el robot entre y se lleve ese contenido, pero en algunos casos es porque no lo hemos configurado bien o porque hay un contenido que no se va a poder guardar nunca porque, bueno, pues que es Flash, por ejemplo, y eso no lo guarda, ¿no? Y tiene que buscar soluciones según los casos, unas u otras. Y luego va puliendo, en este caso de la colección que ponía de ejemplo de Cataluña, pues tiene que añadir semillas, quitar semillas, corregir la configuración, cambiar la URL porque ese contenido ya no está en referéndum.cat sino está en un dominio del .eu o en marianorajoy.cat o el contenido puede cambiar de sitio y hay que perseguirlo, digamos, ¿no? Y pongo un ejemplo de las elecciones generales de 2015-2016 y pongo 2015-2016 porque abrimos una recolección de evento con las elecciones de 2015. Como no se invistió un presidente de gobierno y se convocaron otras, pues quedó abierta y ha durado como un año, una cosa un poco insólita en nuestra historia, ¿no? La web de UPyD estaba al inicio de la recolección de las elecciones generales de 2015. esa es una recolección, esa es una captura y era UPyD2015.es y es una captura de, bueno, en realidad ya es de febrero de 2016, pero nos dimos cuenta de que en abril de 2016 en ese dominio, UPyD2015.es, había una especie de blog porno. Up y down. UPyD se había convertido en arriba y abajo y además hablaba de una ministra que se pasa al porno, ¿no? Entonces, claro, la conservadora web me dice, oye, aquí no sé qué es lo que hay, ¿no? Aquí ya no hay contenido de este partido, ¿no? Y entonces descubrimos que el contenido de UPyD se había movido a UPyD 2016. En algunos casos, cuando uno piensa que, pues yo qué sé, no puede tener, a lo mejor que no va a tener recursos para sostener un dominio o lo que sea, pues lo pone 2015 y después de 2015 no puede seguir, eso se muere y queda libre para que lo compre quien quiera, ¿no? Entonces, en 2016 cambiaron de dominio y el contenido ya estaba en otro sitio, de manera que hace falta hacer esta labor de pulido, que llamamos, de revisar, porque puedes tener en tu colección, en tus semillas, y estar guardando cosas interesantes, pero claro, ya no lo que te interesaba para ese propósito, ¿no? Entonces, bueno, las herramientas pasan un poco deprisa por ellas, pero es importante porque son herramientas que hemos compartido, que son compartidas con la comunidad internacional. Nosotros usamos esta herramienta que nos cedió la Biblioteca Nacional de Francia, aquí es donde el conservador web va creando sus colecciones. Entonces, ahí se puede ver que están mezcladas colecciones de comunidades autónomas, como digo, los centros de conservación de las comunidades autónomas trabajan, utilizan la misma herramienta, trabajamos todos contra la misma herramienta, y cada uno va creando su colección. Hay muchas diferencias entre unas y otras. Esta de política catalana tiene 1.300 semillas, la de prensa y televisión tiene 76, se había dicho 94, pero tiene 76, debió de tener 94 en algún momento y recuerdo esa cifra, pero esa es la de a diario. Tenemos otra diaria de prensa y televisión autonómica, un momento en el que pudimos hacer otra recolección diaria para que los centros de conservación de comunidades autónomas pudieran recolectar a diario algunas cabeceras de prensa, como ven son poquitas. Navarra tiene 1.200 semillas y bueno, y aquí ya cada comunidad autónoma en función de los recursos que va teniendo y que puede dedicar a esto tiene más o tiene menos. Por elegirla de política catalana, esta digamos sería como se ve la colección, ahí están las URL, unas cuantas, para que vean un poco que ahí pone que está activa o inactiva, en algún caso guardamos una única noticia, imaginemos que queremos guardar una noticia de la BBC que se hace eco de lo que está pasando. Entonces, esa semilla se recolecta, pero se recolecta como una semilla única, una vez, y con eso tenemos guardado ese contenido y no hace falta barrerlo más. Entonces, hay algunas que están únicas, otras que están semanales. Normalmente, las semanales las tenemos que ir reprogramando, como decía, según los acontecimientos se van precipitando y a veces pues corre hasta dos, tres veces por semana. Y por poner un ejemplo, por ejemplo, la web de Arran, así es como se ve lo que hace un conservador web. De alguna forma es un poco de catalogación, no es una catalogación, pero es una descripción un poco sui generis en la que tiene que meter la semilla, decir si la frecuencia es semanal, qué profundidad, si quiere que recolecte inicio, más dos clics, más un clic, inicio más uno, inicio más dos, cómo es el tamaño. Y luego tiene que meter palabras clave, materias, elegir un título, tenemos un procedimiento para elegir títulos, todo esto tiene que ver al final con una idea de recuperación de ese contenido, porque ahora verán que es un poco frustrante, de momento solo se puede buscar por URL. Y entonces, por URL es un poquito poco corto. Bien, la otra herramienta que corre por detrás de esto es NAS, NetArchive Suite, que no la manejamos directamente los conservadores web, sino los técnicos, y es con la que se entiende ese web que he enseñado antes y ahí está el histórico de todas las colecciones con las veces que se ha lanzado cada una, para cuando está programada, etc. Y esto es como se ve Open Wayback. De momento, la interfaz que tenemos es así de fea, porque queríamos, llevamos guardando desde el año 2009, primero con InternetArchive y queríamos, por lo menos, que se viera todo aquello que contamos. Hemos hecho una recolección masiva, pero nadie lo ha visto. ¿Estamos haciendo recolecciones selectivas? Sí, pero nadie lo ha visto. Entonces, queríamos abrir una ventanita, pero claro, aquí se puede buscar por URL, están todas las explicaciones, aquí no buscas mucho, bueno, buscas porque como uno teclea y no lee, pues al final llega y dice, anda, pues si esto no puedo consultarlo si no voy a la Biblioteca Nacional de España o a la Biblioteca Autonómica de Sevilla o de Granada, a las autonómicas, a las que tienen, los que son centros de conservación, aquí se explica en la primera página, otra cosa es que uno no se lo lee y estos son las limitaciones que tenemos por derechos de la propiedad intelectual y luego explicaré un poquito, aunque no sé si me da tiempo, creo que me he pasado, ¿no? Creo que me he pasado, bueno, voy un poco deprisa. Bueno, el manual de conservadores web, tenemos un manual de conservadores web para trabajar en esto, bueno, me he saltado una pantalla pero es la que tiene Internet Archive, que es aquí se ven las capturas, a lo más que yo puedo llegar es a meter una URL y a ver qué capturas tengo de ese sitio, por lo menos eso sí, y ahí se ven las bolitas azules indican de qué días hay guardados del Ministerio de Agricultura, entonces, bueno, las que están en prensa diaria pues se guardan a diario y se ven bolitas todos los días. Esto es lo más que se puede ver a través de Internet, el contenido finalmente solo en los centros de conservación. Bueno, cooperaciones que ha hecho falta, cooperación internacional, ahí ponía todos los elementos, y cooperación nacional, porque si no, esto no habría sido posible, y el acceso, aquí es donde quería llegar, tiene sus limitaciones, por una parte técnicas y por otra legales, y son los centros de conservación, la Biblioteca Nacional y las comunidades autónomas las que ofrecen acceso a ese archivo. Nosotros tenemos ahora mismo esto, en la página de colecciones de la biblioteca, la colección archivo de la web española, aquí un acceso a esa pantalla fea que hemos visto, y luego, esa, y luego tenemos por colecciones, hay una pantalla en la que se ve por colecciones, quisiéramos enseñar un listado de títulos, el contenido de las colecciones, un listado de materias, otras bibliotecas lo tienen, eso tenemos, esto queremos, no es muy bonita tampoco la británica, pero no me puedo detener aquí por falta de tiempo, pero aquí se puede buscar a texto completo, cosa que es nuestro último objetivo, estamos trabajando en ello, pero son de las dificultades técnicas que tenemos ahora mismo por los recursos también que tenemos, y aquí se puede buscar por colección, se puede buscar por materia, se puede buscar por título, y al menos por materia, por título y por colección es algo que quisiéramos dar en breve, de momento, pinchando en la web de la biblioteca se puede ver el contenido, todas las semillas esas que estaban en C-Web se pueden ver en un Excel, se puede uno abrir un Excel con el contenido de las colecciones, por lo menos para ver qué contiene y para sugerir cosas nuevas, porque también en esa pantalla fea hay una dirección de correo para que el ciudadano sugiera sitios a archivar. Bueno, con los vídeos el problema que tenemos es que tenemos que ayudarnos con el vídeo Downloader Helper, si los vídeos están en streaming no los guarda el robot, tiene que estar descargable y hay que darle al robot la URL exacta, si ven esto endiablado, de donde está el vídeo para que lo pueda guardar, como es lógico a nadie se le va a ocurrir buscar luego con esa URL, de manera que los vídeos se están guardando pero de momento no se recuperan en la Open Wayback a no ser que uno tenga ese chorizo, lo pueda copiar y lo pueda pegar. Entonces, estamos trabajando también para poder dar en esa interfaz de búsqueda un listado de vídeos dentro de cada colección o dentro de cada tema o dentro de cada evento. Y lo que no se puede recolectar como bases de datos, EPUBs o vídeos en streaming o música, pues esto lo tienen que depositar. Pero esto es otro cantar porque tiene que entrar por FTP, hay que mapear los metadatos, hay que catalogarlo, almacenarlo, habilitar un visor de EPUBs, reproductores, si es vídeo o es audio. Así que, ¿qué nos queda? Pues todo. casi todo, casi todo. Y la preservación a largo plazo, que es al final algo muy importante para las instituciones de la memoria que preservan patrimonio documental, pues está, como ven ahí, ultramar, o sea, más allá todavía. Pues, esto es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!